A ver, resulta que, bueno, como siempre, os vuelvo a repetir, si estáis desde el canal secundario, por favor, suscribiros, suscribiros a este canal, suscribiros a este canal, que esté en mi canal secundario también. Creo que hoy hemos llegado a 60.000, ¿me lo podéis confirmar cuántos suscriptores somos aquí en este canal? Creo que hemos llegado a 60.000, ¿no? 60 y pico mil o algo así, ¿no? 69.000, no, chula, no flipes. Pero vamos, vamos, vamos camino de la placa, vamos camino de la otra placa. Mmm, aliades, dais pena, tío, dais putísima, putísima, putísima pena. Y tú también me estás dando un poquillo de pena, Otapelirro, mira que no me caes mal, pero tío, a ver, ya está, no estires más el chicle. Ha tenido un debate, la semana pasada, ya se ha acabado el debate, Otapelirro, no te vaya a pegar ahora toda la vida con el puto debate, te va a parecer Messi verga, que Messi verga todavía está. O sea, cuando yo hice el debate, cuando yo hice el debate, cuando yo hice el debate, ya, ha pasado el debate, hubo la discusión, cada uno, eso no son debates, son discusiones, ¿vale? Eh, hay una cosa que me ha dado mucha lastimita, de Otapelirro, y es que se ha ido a un vídeo de Messi verga, precisamente. Eh, vamos a verlo un momento. Que por cierto, una cosa, esto, ay, que lo había puesto aquí para que lo vierais, pero no sé si lo vais a poder ver. La, a ver, no sé si se ve la pantalla entera, que ya se puede ver aquí, clic en mi, en la web. Al final del vídeo tenéis ahí el, el clic para la web. Habéis visto cómo va, va esto avanzando. El caso que el otro día Messi verga subió un vídeo opinando sobre el debate, ¿no? Muy bien, cada uno tiene, ay, coño, si estaba aquí recomendado, me estaba saliendo aquí al lado del vídeo. Bueno, el caso que, bueno, Messi verga tiene su opinión, y su opinión es, eh, Jotapelirrojo le gana a Dalas en su propio debate. Impresionante, ASMR. Eh, es su opinión y punto, no tenemos por qué todo el mundo tener la misma opinión, pero yo sí que es lo que creo, que Messi verga, eh, está ya en un plan que está un poco como los, como los aliades esto, ¿no? Todo lo que vaya en contra de Dalas es lo que la apoya. Todo lo que vaya en contra de Dalas es lo que él apoya. Esto fue lo que dijo Dalas de Wismichu en su película. Este vídeo me empecé a verlo, pero solo vi un poco, no he seguido viéndolo. Pero mirad, bueno, el del debate de Damage... Bueno, ¿apoyó a Beck Daffa? Beck Daffa expone al DJ Dalas y lo deja en evidencia. Eso ya no. ¿Vale? Respecto al debate con Jotapelirrojo, pues yo puedo entender que, haya gente que... Gracias, Fenloy. Muchísimas gracias. Perdona, casi no lo veo. Respecto al debate con Jotapelirrojo, yo puedo entender que haya gente que vea que esté mejor Jotapelirrojo, que haya salido mejor parado, por el hecho de que Dalas pierde los papeles al final del debate. ¿Vale? A mí es que no voy a ser hipócrita. A mí me gustan los shows, los espectáculos. Y a mí cuando una persona pierde los papeles de esa forma y se lía a insultar, sí que es verdad que se dice que ponerse a ese nivel es perder. Aunque tengas la razón que cuando te pones a insultar esas cosas es perder. Pero yo soy de las personas que piensan que hay veces, como por ejemplo el moralismo de no insultar a las personas con el físico, no insultar por aquí. Yo pienso que hay personas que se merecen, que le falten al respeto de todo tipo de formas. ¿Vale? Como por ejemplo Kido. A mí Kido me suda la polla llamarle puto gordo de mierda que no te ves la polla cuando mea. Porque se lo merece. Es un buen momento para... Exactamente. A mí Kido me la sopla. Y es un tío asqueroso de mierda que se merece eso y más. ¿Vale? Qué moralismo de... Pero es que cuando le insultas con el físico te rebajas a su nivel. ¡No! Ese tío es un cerdo de mierda y es lo peor que hay en internet. Ese tío se lo merece. Con ese tío no hay que tener respeto. ¿Vale? Yo por ejemplo una persona con la que estoy discutiendo con cierto respeto, pues no me voy a rebajar al nivel de descalificar con el físico y esas cosas. Porque cuando tú descalificas con el físico muchas veces lo que significa es que no tienes otro argumento con el que darle. ¿Vale? Pero ya una persona que falta el respeto, que te calumnia, que te difama y que dice de todo de ti que le den por culo. Aquí no hay barrera del respeto ni hay nada. Respeto para quien se lo merece. ¿Vale? No seamos demagogos. No seamos posturitas. ¿Vale? Y a mí J.P.L.I. Rojo, bueno, yo creo que, yo creo, una cosa así que, yo pienso que J.P.L.I. Rojo, en el fondo, iba como todo el debate, manteniendo la compostura, aparte de porque muy bien queda, como ya dije yo en mi vídeo, ¿no? Hay que combatir con abrazos. Una gilipollas tremenda, ¿no? Yo creo que aparte iba provocando. O sea, el Dalas iba como casi todo el debate, estaba deseando, y esto se lo vi yo en varios puntos del debate, yo le vi como que en varios puntos como que quería saltar, ¿sabes? Como que en varios puntos quería saltar agresivamente. Pero J.P.L.I. Rojo como que lo frenaba. Como que, Dalas, cálmate, Dalas. Dalas, no te pongas así. El nuevo Chucky, el nuevo Chucky. Y, por ejemplo, al final yo, poniéndome en el zapato, los zapatos del Dalas, un tío que le han tocado tanto la polla, que te metas en su tema de dinero, que te metas en su tema de dinero, diciendo que estás mintiendo, Dalas, no mientas, no mientas, ¿cómo que no mientas? ¿Quién eres tú para decirme que estoy mintiendo en lo que tengo en la cartera, en lo que he cobrado, en lo que no he cobrado? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y entonces yo entiendo que le tocó la polla y que ya saltó y estalló y se cagó en él, ¿vale? Sí, ahora vamos a lo del BMW del ICI. Ahora vamos a lo del BMW del ICI, que eso ha sido ya patético. A ver, que la gente, porque dice que hay gente, bueno, esto es que los aliades, están todos los aliades, patéticamente, diciendo que no vean la que le dio y lo mal que lo dejó J. Pelirrojo en el debate al Dalas. Podéis pensar que tiene la razón J. Pelirrojo y podéis pensar que tiene la razón Dalas, porque cada uno tenemos nuestra opinión, ¿vale? Pero de que le dio una tunda, no. O sea, yo no vi ahí ninguna humillación, ¿vale? Ahora que ustedes vean, yo lo que veo de los aliades es que dais muchísima pena. Yo lo que veo de los aliades es que dais muchísima pena, mira. O sea, ¿tú te crees que esto es criterio? Eso sí, le he dado follow a JP, a ver cuánto me dura. O sea, ¿tu criterio de darle follow a un tío que no te cae bien es que se ha peleado con Dalas? ¿Ese es tu puto criterio? ¿Ese es tu puto criterio? Mira el mail que te he enviado. ¿Pero tiene que ver con el tema o no? La madre de mi madre retweetando a Potem, diciendo Potem que yo me... Bueno, no da nombre, pero dice... Dedicarse a hostigar a todo aquel al que tiene el mínimo trato con una persona a la que no para de demonizar es de ser un acosador de mierda y un enfermo. Si es lo que haces tú con el Dalas. Que mira, precisamente aquí tengo un tuit tuyo que pone... Eso sí, le he dado follow a JP. Es que veis lo hipócritas que son. Es que son los más hipócritas porque se quejan de lo que ellos hacen. No es normal dedicar vídeos a quienes colaboran con esas personas, quienes interactúan con ellas en redes. Sí, es normal, ¿vale? Soy personal de público y es normal dedicar los vídeos que me salgan de la polla. ¿Vale? Punto. Pero vamos, ¿esto es criterio, señores? ¿Esto es criterio? O sea, tú puedes coger y decir, pues mira, para mí Jota Pelirrojo tenía la razón porque es verdad que si la gente supiera cuánto cobra Dalas, no le donaría. Cosa que a la que no estoy de acuerdo. Yo era, mira, para que veáis que muchas veces no nos ponemos los zapatos de los demás y caemos en hipocresía. A lo mejor Poten y esta gente lo hacen sin maldad. O Jota Pelirrojo lo hace sin maldad. Pero yo, hasta en el game over de mi área, digo, a mí me parece ser una puta rata pedir dinero para los abogados cuando eres un tío de 8 millones de suscriptores. ¿Vale? Pero sin embargo, luego yo, cuando me pasó lo de la denuncia que tuve que soltar 4.000 pavos y ustedes me ayudasteis, yo no lo hice feo. ¿Eh? Yo no lo hice feo. ¿Por qué? Porque es un imprevisto. ¿Tengo dinero para haberlo pagado? Hombre, a ver, como poderlo podía haber pagado. Claro que sí. Bien, nunca viene a gastarte 4.000 pavos ahí por la cara. Y menos cuando tengo que arreglar toda la casa para cambiarla aquí para el estudio porque viene un niño chico, tengo que montar la habitación y tengo que mudarme yo aquí. Cuando me viene un bebé, que eso es mucho dinero, y bien no me viene a gastar 4.000 pavos. ¿Podría haberlo pagado? Pues sí, porque gracias a... Bueno, iba a decir gracias a Dios, pero es que no sé qué expresión utiliza que no sea gracias a Dios. Ahora mismo me encuentro en buena situación y como poder puedo. Pero mis seguidores, gracias a vosotros, exactamente, miren, mentiras, que ustedes sois mi Dios. Pero mis seguidores decidieron hacer una recolecta y ayudarme. ¿Por qué? Pues porque en parte esa denuncia que yo me busqué ha sido por unos vídeos con los cuales todo el mundo habéis disfrutado. Entonces a lo mejor para mí 4.000 euros de sopetón es mucho. Pero a lo mejor si uno pone 100 euros, otro pone 40, otro pone 10 euros, otro pone 5, otro pone 2. Al final entre todos, se reunió todo el dinero y me dieron para pagarlo. Y ahí yo, como un hipócrita, yo no le hice feo. Cuando luego estaba yo diciendo, ¿qué rata aceptar ese dinero? Pues no. Si la gente te quiere ayudar, te quiere ayudar, no le estás engañando. Pero otra cosa es ser como el Paco San, el Paco San que decía que tenía una enfermedad, que necesitaba este dinero y luego era mentira. Eso sí. Pero que tú digas, oye, que yo tengo aquí mi Patreon y está esta opción para que me ayudéis. Porque mira, me estoy gastando mucho dinero en juicio y lo necesito. Quien quiera ayudarle, le va a ayudar. Es que, como han puesto por ahí, que los seguidores del Dalas le han pagado el BMW el Easy. ¿Y qué? ¿Y qué? Imaginaros que ahora nace mi hijo y entre todos cogeis y me regaláis un carro que vale 2.000 euros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si mis seguidores cogeis y quieren poner un crowdfunding y comprar un BMW. ¿Qué pasa? Si mis seguidores me lo quieren comprar. ¿Cuál es el problema? ¿El carro? La gente a lo mejor está disfrutando de tu contenido porque, tío, un youtuber, cada uno tiene a su youtuber favorito. Y lo que yo me he dado cuenta es que los youtubers no solamente es como un programa de televisión, sino que ustedes cogeis, como que nos cogeis cariño y cogeis una afinidad con nosotros como si fuéramos parte de vuestra familia. Y que pasáis horas, muchas horas con nosotros. Os divertimos, os entretenemos. Muchas veces a lo mejor tenéis problemas, no podéis salir de casa y os gusta escucharnos, estáis aquí en directo con nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si ahora mis seguidores hacen un crowdfunding y me quieren comprar un BMW? ¿Cuál es el puto problema? ¿Vale? Sí que es verdad que yo decía, bueno, pues más elegante, no decir para lo que es, pero es verdad lo que ustedes me dijisteis. Es mejor decirlo. Pero bueno, mirad este hilo, ¿eh? Es que todos, tío, mira, no es el héroe que queríamos, pero sí el que necesitábamos. ¿Qué? ¿Qué héroe? Si no ha hecho nada. No ha hecho absolutamente nada. Pues eso. Unos hornois con tu madre. No, no. Ah, mira, es el Potem. Hola, Potem, ¿qué tal? A mí... Es que, tío, es que... Qué falsedad, tío. Qué puñetera falsedad, tío. Mirad el hola de la madre, ¿eh? Mirad el hola de la madre. ¿Qué tal? Hola, Potem, ¿qué tal? Hola, Potem, ¿qué tal? Esto es falsedad pura, os lo digo yo, ¿eh? Esto es falsedad purísima, ¿eh? Purísima, ¿eh? Pero fijaros como todos se... Mira, por ejemplo, Wismichu, tanto que se metéis mucho con Wismichu, que yo lo he dicho muchas veces, yo pienso que Wismichu no hubiera tenido los errores que ha tenido si no hubiera estado rodeado o acompañado de quien ha estado acompañado. Y eso lo garantizo. Aunque tenga su parte de culpa, yo digo que Wismichu... Es que a mí no me cae tan mal el Wismichu. Hay ratos... Hay veces que sí me cae muy mal. Hay veces que digo, joder, qué gilipollas. Joder, qué hipócrita. Pero luego, por otro lado, no me parece mal, chaval. Algunas veces. No sé. Tengo ahí un conflicto con Wismichu ahora mismo. Ha habido épocas en las que le he odiado. Ha habido épocas en las que me ha caído muy bien. Pero... Por ejemplo, Wismichu. Wismichu ahora no se vaya a comer la polla al Potem. Uy, al Potem. Al Jotapel y Rojo. De hecho, hoy se estaba riendo de... Ha grabado un hacker con... Con Pedrito. Y se estaba riendo de Jotapel y Rojo. Que esté ahora en contra de Dala no quiere decir que sea su equipo. Esos son los soplapollas estos. Que son todos unos putos mierda de cojones. Y hacen como una piña para tener más fuerza. Tío. Opinión propia. Criterio propio. Coño. El Quetzal. Hace un debate contra Dala. Se va. Se empieza a hablar con la Miare. Se va de copa con ella. Se hace amigo de la madre de Miare. El Kido. El Kido ya es que... Bueno, este hombre ya que decimos. Mira el Kido. El Kido ya está todo el tiempo... Bueno, cuando lo de Roldier estuvo con Roldier recomendándolo en su Twitter. No sé qué. Ahora ya el Kido todo el tiempo retuiteando a Jotapel y Rojo. Kido, que eres muy viejo, tío. Eres muy viejo. Yo, por ejemplo, cuando estuve... Cuando yo estaba en contra de Dala. En lo que es el tema con Miare, yo en todo me creía a ella. ¿Vale? Pero luego, por ejemplo, cogía a Dala. Se peleaba con Frank Cuesta. Y si yo veía que Frank Cuesta tenía la razón. Yo se la daba. Si luego yo veía que el Dala se peleaba con... Se peleaba con... También le di la razón con el demente. Es que tiene la razón. Y se te echaban encima. Sí, sí, sí. Pero es que esta gente no. Esta gente es todo. Esta gente... Ay, you know. Gracias. Muchas gracias. You know. Os he mandado hoy un... Un email, ¿vale? Léelo, porfa. Que me hace falta. Que me hace falta lo del Twitter. Lo del Twitter, ¿vale? Los otros no me corre prisa, pero vamos, también. Pero sobre todo lo del Twitter, porfa. Lo de la cuenta esa, tío. You know. Necesito que pongáis que se puedan crear cuentas en you know sin necesidad de enlazarla con un Twitter o con Facebook o algo de eso. Que se creen cuentas independientes. Que se creen cuentas enlazadas a mi web. Vamos, que son patéticos. Mira, mira. El otro, el que es sal. El que es sal. Nunca pensé que el pelirrojo me pondría esta sonrisa en la cara. Esto es delicioso. Tú eres gilipollas, que es sal. Perdona que te diga, pero tú eres tonto de la polla. O sea, vamos a ver, que es sal. Me ha mandado un mensaje anónimo. Me ha mandado un mensaje anónimo. Una chavala que está loca por mí me manda mensajes por aquí y solamente los puedo ver yo. ¿Sabes? No la culpo, no la culpo. Le pasa a ella y a como 400 mujeres al cabo del día. La... Que sal. Es que me desconcentráis, ¿eh? Me desconcentráis. Que sal. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que no escribas más, porque esto lo estoy grabando y se ve cuando lo subo. No, es broma. Lo tendré que tachar, evidentemente. Me desconcentras, ¿eh? No me hables más que me desconcentra. Ya no sé ni lo que estaba hablando. Me pone nervioso. Que sal. Que sal. Que eres tonto de la polla. Que sal. Que eres tonto. A ver, que sal. Imaginemos que en el debate el Dalas ha sido humillado por JP y Rojo. ¿Vale? Imaginémoslo. Ok. Viene JP y Rojo y lo humilla. Eso nunca quitará el ridículo que hiciste tú, que sal. O sea, puede venir quien sea que tú debate con el Dalas. Hostia, Jordi Guay me ha escrito una cosa, Mario, pero no te lo voy a contar. No te lo voy a contar, tío. Tremendo. Imaginaros. Que sal. Tu debate siempre va a ser una mierda. Y siempre has hecho el ridículo. Siempre has hecho el ridículo. Yo, tío, este chaval. Este chaval. Este chaval es que es un cotilla. Y yo, es que no me ha dado tiempo. Que no, que no, que no. ¿Cómo se cuelga? No hay botón de colgar. Solamente hay botón de contestar. ¿Qué pollas? Cuando te suscribas, te lo cuento. Cuando te hagas miembro, te lo cuento. Mira, mira, mira. Qué pesado, qué pesado. La verdad que sal. Esto da pena, tío. Porque que sal tiene mi edad. Que sal tiene mi edad. J.P. Y Rojo posta ahora mismo. J.P. Y Rojo lo ha dicho. Él está reviviendo su canal. Y si le vale esta polémica para revivir su canal, pues vale. Pero cabrón. J.P. No te tomes en serio. Sí, no. El vídeo de Messi y verga. Porque Messi y verga no es porque esté en contra ahora totalmente de todo lo que sea con Dallas. Que en parte también. Vale. Este es el comentario que ha puesto J.P. Y Rojo. Gracias por la review, Diego. Mola ver que queda gente que no depende de caer bien a los seguidores de Dallas para seguir teniendo visitas en su canal. Bueno, yo espero que esto por mí no va. No, J.P. Porque yo tengo visitas. De hecho. De hecho. J.P. De hecho. Gracias a mí. Gracias a mí tu vídeo se puso en tendencia. Vale, J.P. Pero que... Que Messi y verga para mí es un troll. Messi y verga para mí es un personaje. O sea, yo no creo que todo lo que diga Messi y verga en su canal sea en serio. Messi y verga interpreta a un personaje en internet. Y hay que tomarlo a risas. Bueno, a risas. Hay veces que hace vídeos muy, muy opiniones muy, 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 muy que dan en el clavo. Es que me escriben cosas, tío. Es que ustedes no lo veis, pero estoy aquí en directo y por aquí me aparece un youtuber hablándome. Por aquí me aparece la administración chivándome cosas. No, no. Si no, en el móvil, en el ordenador. Y básicamente, pues... Pues eso. En el tema del debate con J.P. y Rojo. Yo es que no creo que haya ganador ni perdedor. Yo simplemente lo que dije es que la razón la tenía Dala en casi todas las cosas. ¿Vale? O sea, a mí si te metes en mi cartera, en lo del tema de las donaciones y lo que gano y lo que debo de ganar, yo te mando a tomar por culo. ¿Vale? Luego, mira, había un par de puntos, como por ejemplo el que tenía J.P. de que el perro, ya mirando por el perro... Espérate, le voy a contestar a Jordi White. Pero no te lo voy a decir, ¿eh? Ay, qué pesado, Mario, que no te lo voy a contar. El punto de lo del perro, ¿no? Que decía que ya mirando por el perro, como el perro llevaba tanto tiempo en esa casa, con esa familia y esas cosas, porque ya a lo mejor para el perro sería no cambiarle la vida, dejarlo ahí con esa familia, porque sí que es verdad que... Y en este punto no estoy yo en total desacuerdo. En este punto yo no lo veo mal, ¿vale? Lo que pasa es que es injusto. Es injusto porque ese perro... Es injusto porque ese perro lleva más tiempo con esa familia, pero porque no se lo han devuelto cuando se lo tuvieron que devolver. ¿Me entiendes? Si ese perro se lo hubieran devuelto en el momento que lo tuvieron que haber devuelto... Ya no en el momento que lo tuvieron que haber devuelto, es que incluso si se lo hubieran devuelto cuando perdieron el juicio, ya el perro estaría más tiempo con Dalas que con la otra gente. Pero bueno... Que... Que... Que ese punto no está mal, porque sí que es verdad que hay perros que a lo mejor están muy, muy, muy apegados a sus dueños y tú los separas de sus dueños y ese perro ni come. ¿Vale? Ese perro ni come. Sí que es verdad que el perro se puede adoptar... Se puede adaptar, perdón. Que se puede adaptar a otra nueva familia, ¿vale? Porque si no... Imaginaros, ¿no? Una familia por lo que sea tiene un accidente o un dueño tiene un accidente y el perro tiene cuatro años, ¿no? Pues ese perro lo pueden volver a adoptar y el perro se adapta a la nueva familia mientras que tú lo cuides con amor y lo quieras y todo. Pero también es verdad que hay perros... Hay perros que te cogen una depresión. Entonces en ese punto... En ese punto yo no estoy... Yo no estoy en desacuerdo con J.P.L. Rojo pero sí que es verdad que si te pones desde el punto de... De Dalas es injusto porque coño el perro llevaría más tiempo con él y ya está y él quiere coger a su perro y cuidarlo y hará todo lo posible para que el perro se adapte, ¿vale? Pero sí lo de pedirle dinero y te reto a que me enseñes lo que has cobrado en estos cuatro años ¿Dónde vas, tío? Poca vergüenza, ¿no? Claro, es injusto que se queden de forma ilegal con la mascota Oye, payaso ¿Por qué me estás insultando? ¿Cuatro Cés? Ah, vale Digo, coño Aire gratis Ese punto yo no estoy en desacuerdo Con J.P.R. Rojo ¿Vale? Entiendo la parte de Dalas porque es que es injusto porque es que sí, ¿vale? Miramos por el perro el perro lleva más tiempo con esa gente pero coño, es que se le han quedado por la cara Es que el perro lleva más tiempo ahí porque es que se le han quedado injustamente Pero sí que veo que, hombre que sí, que el perro se puede adaptar que será lo más seguro Que el perro se puede adaptar y que existen perros que son acogidos con dos años y con tres años y con cuatro años y se adaptan a una nueva familia Pero, hombre, no es lo mismo a lo mejor también Un perro que esté en una protectora o un perro que esté abandonado y que de repente tenga una familia a un perro que lleve tres o cuatro años con un dueño y le cambies de familia Esa adaptación es más complicada, ¿eh? Esa adaptación es más complicada Y puede pasar una cosa o puede pasar otra cosa ¿Sabes lo que te digo? A lo mejor el perro coge y te pilla una depresión Yo conozco perros Conozco perros en mi barrio que se ha muerto el dueño y el perro lo han acogido y el perro se ha muerto porque no comía Os lo digo en serio, ¿eh? Os lo digo en serio No me lo estoy inventando Pero bueno, también entiendo el punto de Dala, por supuesto Pero la cosa es que lo del final que Dala pierda los papeles Yo es que lo veo normal y es que a mí no sea muy hipócrita Es lo que queremos, tío O sea, ¿qué os hubiera gustado? Todos los memes que hay ahora de Dala diciendo ¡Imbécil! ¡Eres gilipollas! ¡Que no cobras una mierda muerto de hambre! ¿Qué os gusta, eso? Aunque Dala os hubiera dicho Oye, perdona pero no estoy de acuerdo con tu opinión ¡Echa, hombre! ¡Queremos sangre! ¡Queremos sárvame aquí! ¡Coño, tío! ¡Pollada esa vez! No es que ha perdido los papeles y con eso ha perdido la razón ¡Y no ha tomado por culo! ¡Yo quiero sangre! Y yo me hubiera gustado que Dala no lo hubiera colgado A mí me hubiera gustado que el J.P.L.I. Rojo en vez de ponerse Yes, Dallas ¡Ah! Sé lo que hiciste con tu madre ¡Ah! ¡Ah! A mí me hubiera gustado que el J.P.L.I. Rojo se pusiera al mismo nivel ¡Hijo de puta! ¿Quedamos y nos partimos la boca o qué? A mí me hubiera gustado eso Bueno, chavales pues ya Sí, bueno y Sí, sí lo del tweet, ¿no? Lo del tweet de J.P.L.I. Rojo ha sido patético Patético que es lo de lo del BMW O sea, que ha sido en plan 32 minutazos, colegas a ver quién tiene este este ahora mañana va a subir un vídeo de que será de salseo también seguro o bien hablando de del debate Está buscando la Sí, J.P.L.I. Rojo lo que está buscando es la la boquita de todos y eso Corre por ahí el rumor de que Dala Review subió el debate a su canal y luego lo borró ¿Podéis confirmármelo? Yo si fuera Dala no lo hubiera borrado Dice que lo ha borrado porque se lo han puesto en amarillo y que ya lo subió otra vez No tiene sentido yo lo hubiera dejado ya subido Ya una vez subido yo lo hubiera dejado subido ¿Dónde está lo del BMW? ¿Dónde está lo del BMW? ¿Lo ha borrado? Era una respuesta Ah, ¿era una respuesta? ¿Dónde está Buenas tardes Buenas tardes Esto no, mira Podríamos decir entonces Que sería más correcto Decir que fueron los pambicitos quienes Regalaron un BMW a la novia Mientras pensaban que ayudaban A Dalas con los gachos de los juicios No sé, eh Solo pregunto desde mi falta de conocimiento Y curiosidad que conlleva Es que aunque le hubieran pagado el Aunque le hubieran pagado el BMW ¿Qué? ¿Qué? Aunque le hubieran pagado el BMW ¿Qué pasa? De todas maneras el Isi gana muchísimo Muchísimo más que Dalas, eh Pero bueno, aquí esto es lo que está respondiendo Un tío que dice El amigo de la review diciendo a J.P.L.R.O.J. Que cuánto cuesta un juicio Pues según criterios colegiales de Madrid Un juicio Estamos hablando de una persona Que le regala a su señora novia Viendo rápidamente en multimedia Un BMW de segunda mano Que son 30.000 Vale, no, un BMW El BMW que tiene Que tiene el Isi De segunda mano No son 30.000 De hecho es mucho más, ¿vale? Para que tú veas La idea La idea que tiene El que está poniendo estas cosas Mira Te voy a buscar el BMW De segunda mano, eh Mira 54.000 De segunda mano Mira De segunda mano, eh Este, este es el BMW Este que es el del Isi ¿Vale? De segunda mano ¿Vale? Pero que esto Yo creo que el BMW No se lo ha regalado el Dala El Dala lo que le regaló Fue el que le puso Dos rayas de vinilo Yo tengo entendido Que el BMW se lo compró Ella porque le salió De sus hijos, ¿no? Pero vamos que 50.000 euros No ha ganado de Patreon O sea, de Patreon Tiene ciento Ciento y pico Patrones Yo creo que gana más En donaciones en Twitch Que en Patreon Pero ¿Qué más da? Que haga lo que quieran, ¿no? ¿Y qué tiene que ver eso del BMW Con lo que cuesta un juicio? Es que estamos ya metiéndonos Y juzgando la cartera de los demás Y esto es como Métete En el de los políticos Porque ellos están comprándose las cosas Con tu dinero Métete en eso Pero en el dinero En lo que hace con su dinero Un youtuber Con las donaciones Que le hacen sus suscriptores Pero vamos que ya te lo digo yo Juicio ordinario Mil doscientos Y dos mil cien Bueno Pero vamos a ver Es que Es que dice ¿Cuánto cuesta un juicio? Un juicio no cuesta mil doscientos Esto a lo mejor Lo que cuesta Solamente el juicio El juicio Pero luego en abogados ¿Cuánto te llevas? Y luego si pierdes Y la minuta del otro Y en viajes Y si se retrase Se tiene que repetir el juicio Estaba una tontería tremenda, tío Si solamente lo de Dallas y yo Costó cuatro mil euros Y lo frenamos antes de llegar a juzgado Se quedó en la conciliación Y fueron ya cuatro mil euros ¿Cuánto hubiera costado eso Si seguimos pa'lante? ¿Cuánto nos hubiéramos gastado Cada uno? ¿Cuánto nos hubiéramos gastado Cada uno? ¿Cómo que un juicio vale mil doscientos? Putos ignorantes En fin Pero bueno, ya está Cada uno con su opinión Que haga lo que le da la gana Alfa Knipper Se compra un Lamborghini Y de puta madre Se compra Lizzie un BMW Y la tienen que liar Nah, es porque es Dallas Es porque es Dallas Y ya está Si, de hecho Ahora lo malvende De hecho Ahora el BMW Lo malvende Por no traérselo de Irlanda Para acá Pero es que Él en ningún momento Ha dicho Hasta donde yo sé En ningún momento Ha dicho Que sea pobre Que no tenga para pagar Que no tenga para denunciar Él ha dicho Que hombre Que le viene bien la ayuda Que le viene bien la ayuda Él no ha dicho Que esté debajo de un puente Que no tenga para comer Ahora Que toca mucho los huevos Que a ti Haga dos o tres meses Que están Quitados por toda la puta cara La monetización de tu canal Que tu canal se vea Muy perjudicado Por una mentira Y que encima Casi ninguna marca Quiere colaborar contigo Por las cosas Que han hecho en tu contra Y ahora cojas Y por 120 gente Por 120 personas Que te están donando en Patreon Estén jugando Lo que tú haces con el dinero Pues la verdad Es que toca mucho los huevos La verdad es que toca mucho los huevos Pero que es lo que os digo O sea en plan Si mis seguidores me quieren ayudar Son libres Y punto Bueno señores Os dejo ya Que ya no Gracias.